Este es un nuevo video, en este video voy a ser un bebé por 24 horas, pero no cualquier bebé, el bebé de Fede, tiene Yankee, hace mal. Por fin se hizo Canon el bebé grandote, como pueden ver, traigo mis frases de bebé y vamos a estar haciendo muchas pedazas. Vamos poniendo a prueba las habilidades de Fede a ver si de verdad está apto para ser un papá, ya que se la pasa diciendo que ves a mi mamá, entonces pues vamos a ponerla a prueba. Yo nunca dije eso. Durante el video Fede me va a estar intentando dar de comer, me va a intentar poner a dormir y hasta me va a cambiar el pañal, así que bro, mucha suerte. ¡Qué bebé de mierda! ¡Ale la boca, pendejo! A ver, levanté la cabecita, levanté la cabecita, abre la boca. ¡Dios mío, qué cringe que me haces! ¡Bébé grandote tranquilo! ¡No! Me está dando mucho cringe ser papá de un bebé grandote. ¡Abrir la boca, dale, abrilo! ¡Abrir la boca, abrilo la boca! ¡Te viene del odio! Además de que me tiene harto, me da mucho cringe. ¿Qué pasa bebé grandote? ¿No se hace hablarte? ¡Hijo de mierda! Sí, en la intro hablaste, ¿cómo que no? ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¿Te cagaste? ¡Vale, baño, dale! Dale, te pego un piñazo en la cabeza. Ya no haces que midiendo 1,80, ya pesás como 80 kilos. 1,82, más alto que yo, tal vez. ¡Qué momento! En fin, ya sos un niño grande y ya fuése de baño solo, dale, dale. ¿Sabes cómo hacer pipí, verdad? Ok, dale. Bebé grandote, ya han pasado 5 minutos, ¿todo bien? ¿What the fuck? ¿No sabes cómo cagar? ¿Eh? ¿Vení? Tenés que ir de jugar. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Dónde buscarlo? De perro, termina Gaby. ¿Qué pasa? Yo soy perro. Soy bebé. Es una perra. ¿Alguna vieron un video más cringe que este? No creo que haya cero video que sea más cringe que este video, así que por eso le tienen que dar un grandísimo like y suscribirse. El bebé. ¿Cómo le ponemos un video más cringe en YouTube en vez de 24 horas siendo bebé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? había un túnel y en ese túnel había un payaso, pero el payaso era bueno, lo que no sabía el payaso es que había un bebé grandote llorando afuera del túnel y entonces el payaso se asustó y el bebé también se asustó después de eso hicieron cuenta que todos eran buenos y se juntaron a tomar un café y vivieron felices para siempre voy a buscar comida, acá está acá, listo bebé grandote, acá tengo tu comida ¿qué pasa bebé grandote? ¿qué pasó? ¿tienes un demonio adentro? traje tu comida, mirá toma una cuchadita, ya sabes cómo comer, ¿no? yo no empiezo a darte de comer en la boca ni en pedo Tomá bebé grandote, dale tenés que comer, dale tenés que comer, dale la boca, pendejo dale ahí viene el avioncito, ahí viene el avioncito, no crea concha de madre, mirá, ¿te crees que sea divino? ahí viene el avioncito, mirá, si no te lo comes, voy a ver la puerta del túnel y vas a ver lo que va a pasar dale ¿una más? Chico, ahora por fin Lizardo,ástico, lo hago Wow, quiero que vean lo feo que duerme Por favor, creo que vean lo feo que duerme Se desportó No, se desportó No, se desportó ¿Trabajar otra vez? Se desportó Que pasó Ya viene, chica No, de acá De acá ¡Hijo de putt! Andale, vay, y ya istí que caes en el piso Dale dale si cago si cago sali no pero porque hay un agujero en mi pared no que era culo ahi no ahora que si me rompio la regla aca no mirá quedo triste volo la cara por tu culpa porque le cagaste encima por fin se distrajo con algo por fin junta eso bebe gigante no sabes que va a pasar voy a besar a tu mamá de nuevo donde esta el bebe grandote creo que se fue ¿no? ella se fue a trabajar por fin no no sigue aca ah necesitas tu propia guarida secreta osea ya te podes quedar ahi ensalado todo el dia si queres ¿no? para que no me joda mas ahhhh 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 bebe grandote quisieras jugar a un jueguito podemos jugar a las escondidas esta bueno no? si ahora si no lo veré nunca mas se ira a esconder y yo puedo acostarme en mi cama sin buscarlo y dejar de verlo para siempre jaja no que estas pensando nada anda a escondarte dale 1 2 3 4 5 6 7 por fin por fin ahhh ahora si por fin no lo veré nunca mas 2 2 3 3 4 3 3 ahhhh vamos a soltar a boom 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 Mirate que vamos a traer algo What the fuck Eres un bebote Pero esto es como de terror, ¿no? ¿Es tu disfraz para Halloween? Tal vez ¿Cuántos likes para que salga disfrazado Jackie a la calle? Uy, pero bueno, así vestido Qué horrible, amigo ¿Cuántos likes? 25.000 likes Y salgo disfrazado así en Halloween Yo creo que 30.000 likes Pero bueno, te espero que te haya gustado todo el video Me he hecho un video Jugando A la bandera de naita Si se rieron, que le den un like No se rieron, le den un like Suscríbanse y nos vemos en el próximo video Al fin, soy libre Chau Y decorándola Para que se vea un poco más así Para que no le compre A ver Tres razones para reunirse con los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aprenda a tener más fe en Jesucristo Cómo hallar la felicidad duradera Cómo orar y obtener respuestas de Dios Haz clic en el enlace de... Sí, reaccioname un poquito de Darman Hace mucho que no reacciono a Darman Este es el segundo examen que repruebas este mes ¿Qué ocurre? Lo siento señorita Wilson, yo... Es porque es tonto Sean, no hagas eso Bueno, si quieres graduarte no puedes reprobar más exámenes, ¿entiendes? Clase, todos abran sus libros en la lección tres ¿Quién quiere leer? ¿Qué tal? Luis, ¿por qué no lees para nosotros? Ah, puede leer otra persona No le dije a nadie más, te dije a ti ¿Hay algún problema? Sí, todos sabemos que el cerebro de gelatina no sabe leer Sean, basta Luis, adelante Ah, está bien Lección tres Sintetiza Sintetiza el... El co... Yo soy él Luis Es una palabra difícil Pronúnciala Con... Es contenido, chico, listo Sean ¿Qué? Vamos señorita Wilson, está en secundaria y ni siquiera sabe leer ¿Por qué no le dice a alguien que no sea tan tonto Tonto Sean, ya basta Luis, estoy preocupada por ti No tienes el nivel de lectura necesario Es que a veces confundo las palabras Creo que no debes estar en esta clase Ven conmigo Alejante Clases en este Diviértete en educación especial, tonto Aquí es Luis Tu nueva clase Luis Hola, soy la señorita Green Tu nueva profesora Un bonito libro ¿Te gusta Tony Robbins? Sí Mi sueño es convertirme en escritor y conferencista algún día Justo como él Vaya, vaya, vaya Pero si es Luis Y sus amigos de educación especial Lo único en lo que te convertirás es en un conserje Oye Vete de aquí ahora Antes de que te envíe a la oficina del director Como sea Ay, por Dios Oye No le hagas caso, ¿sí? No, tienes razón Solo soy tonto Nunca seré tan inteligente para ser grande como Tony Quizá ni me graduaré Déjame preguntarte algo ¿Qué crees que diría el señor Robbins al respecto? No sé Puede ser exactamente lo que diría el señor Robbins